En cuanto a las personas que tienen un crédito hipotecario, se acuerda con carácter general y sin necesidad de hacer ningún tipo de petición individual una moratoria de tres meses en las cuotas hipotecarias, sin generación de intereses, de tal forma que no se pasarían al cobro los recibos de abril, mayo y junio de 2020, ampliándose en consecuencia el plazo del pago total de las viviendas en tres meses. A los beneficiarios de esta moratoria que tengan ya las cuotas bonificadas en alguno de esos tres meses, se les prorrogará automáticamente la bonificación por los meses que corresponda, en función de la finalización de la que disfrutan, de tal forma que si estos tres meses estuvieran ya bonificados, el actual periodo de bonificación se ampliaría tres meses más. Aquellas unidades familiares que están interesadas en seguir satisfaciendo las cuotas durante estos meses y no quieren acogerse a la moratoria, deberán solicitarlo expresamente a través de Envismesa en el número de teléfono que viene en la página web de envismesa.es. Envismesa Envismesa